Siempre nos llevamos súper bien, lo que pasa es que... Ay, pero yo me acuerdo, perdón, yo me acuerdo que cuando... Porque en El Gran Rojo... Yo era fanático del programa, así que... Sí, aquí a mí no me vayan a ingrumpir. Damañero, tú tenés que ayudarme. ¿Te acordás, Jaime, que en El Gran Rojo, que fue el momento en donde compitieron la primera, la segunda y la tercera generación, que eran las más populares, al final llegaron, que coincidentemente eran mis dos favoritas, la Carola Soto. Carolina Soto. Por un lado, opción... Uno. ¡No! Que no se iba a capilla en esa época, con la Monse. Que Monserrat gustaba en esa época. Opción... Dos. Compitieron y, bueno, ganó La Carola, El Gran Rojo, y ahí se desmarañó una supuesta enemista. Te digo la verdad, te digo la verdad. En donde supuestamente se llevaban pésimo. Eso, nos quisieron hacer pelear muchas veces. Ah, les quisieron hacer pelear. ¿De qué estamos hablando? Para el show, para el show del programa. Un momento de tensión. Para el show del programa. No, pero no los directivos del programa ni nada. Siempre supe el Rafa. Le gustaba. Ah, Rafa. Estaba atrás de esto, Rafa. El tío conductor. Siempre sospechamos al Rafa. Nosotros después hablamos de esto, obviamente. Hablamos de esto y era como decir, oye, ¿qué onda? Ni una cuestión. No puedo verbalizar lo que dijimos en este momento. No se puede. Pero nada que ver. O sea, lo que se vio para afuera, obviamente, era como una rencilla, qué sé yo. Una tensión. Era así en el fondo. Y no era así, porque obviamente, porque no era así. Si no teníamos nada para pelear tampoco. O sea, no había ningún motivo más que la competencia. Pero tampoco eran íntimas amigas. Sí, nos llevamos muy bien. Sí, sí. Muy bien. ¿A amigis? No, a amigis no, pero nos llevamos súper bien. Nos llevamos bien mejor después. ¿Qué pasó en México? Cuéntanos un poquito. En México nos juntamos ahí un par de veces a hacer música, a componer. Luego nos juntamos a pasarlo muy bien. Yo la fui a ver, la invitó a sus conciertos que hacían en algunos bares allá. Donde ya la Monza estaba con un público muy fiel a ella. Y íbamos a verla con un grupo de amigos y después nos íbamos a compartir. Por ahí. Ah, por ahí. Nos íbamos a compartir. Oye, Carola, y te puedo preguntar, cuando se juntaban a carretear, componían, siempre están como los sueños. Bueno, mi sueño es triunfar en México, mi sueño es ganarme un Grammy. Esa fantasía estaba en las conversaciones de ustedes dos. Tú se lo decías, o la Monza, Molaferte, te decía eso de sus sueños, lo que querías. No te pregunte, pero en esa época, por ejemplo, tú estabas tocando en bares, en locales. Yo estaba también en bares, sí, estábamos las dos. ¿Cómo son esos bares? Son lugares chiquititos. Es que yo estaba haciendo una temporada de jazz en el San Reyes, que es un hotel de México. Y la Monza estaba también, estábamos rotando por distintos lugares. Entonces nos juntábamos en mi casa o en la suya, después de un concierto de ella, nos íbamos a tomar unas copitas por ahí. A pasarla. Una cosa poca. Unos tequilitos. Unos tequilitos. Sí, no es chiste. Y nada, es que ya, aparte que cuando tú estás en otro país, estar con otro chileno es como hermandad. Es como de, ay, como familia. Es como, puedes decir, cachay, sipo, hueón. Pero por ejemplo, de los sueños más potentes que tenían, que tú estás viendo que hoy se hace en realidad en tu caso, en el caso de Molaferte, eran como que si algún día voy a ganarme el Grammy. Siempre uno habla esas cosas. ¿Cómo qué? A ver, Carola, cuéntanos. Es que no puedo. No, sí, pues la Monza obviamente. Pero nunca hablamos como del premio o del suceso tan importante, sino que era como que nuestra música se escuchara en todo el mundo. Claro. Eso es como yo creo que cuando tú realmente eres artista como del corazón, de cantante, no te importan tanto los premios. Eso viene como por añadidura al cual. Yo creo que en mi caso, yo creo que mi música se escuche en todo el mundo. Y si eso va a traer una recompensa, bienvenido. Carola, y llega un momento en que, en el caso tuyo, en el caso de Molaferte, que uno diga, pierda la esperanza, porque estar fuera del mercado chileno y estar en un mercado tan complejo como el mexicano, a veces no se dan las posibilidades, a veces no se toca en la radio, escucha, estoy tocando en un bar, no estoy llenando un Movistar, por ejemplo. Lo que pasa es que, obviamente, siempre uno está como con, siempre uno tiene la esperanza bien, en mi caso. Por lo menos, bien alta. Creo que uno, esta carrera es de mucha perseverancia, no es de velocidad. Esta carrera no es una maratón, esta carrera es de perseverancia. O sea, es una maratón, no es una carrera corta. No es como de quién llega primero, sino que quién llega.